...porque Andalucía para mí es tan importante... ...pues bueno, primero porque soy de Málaga, soy andaluz... ...tiene un significado especial, porque es donde nací... ...es donde están mis raíces... ...donde está la gente que más quiero en el mundo... ...y porque es el lugar donde di mis primeros pasos... ...donde, bueno, donde crecí... ...antes de irme a vivir a Madrid... ...y por qué me parece interesante Andalucía... ...y por qué me parece un lugar especial también es porque... ...Andalucía ha sido, yo creo que, cuna de muchas civilizaciones... ...y eso le ha otorgado a lo largo de los años un valor particular... ...un valor en solidaridad, en cultura, en progreso... ...en querer mejorar, en muchas otras cosas... ...como digo, mi cuna y el lugar yo creo que al que regresar... ...es Andalucía.